Bueno, muy muy contentos, logramos la victoria, teníamos un muy buen auto para la carrera, lo sabíamos, no cometimos ningún error hasta el final que Richard pasando a uno de los autos se pasó un poco de frenada, nos dieron un drive-thru pero logramos salir enfrente después de ese drive-thru, en la última vuelta nos intentaron dañar la carrera pero logramos salir adelante, la verdad muy muy contento, muy agradecido con todo el equipo Grab Racing, con todos mis patrocinadores que gracias a ellos estoy acá. Y muchas gracias a Speed Group también por traerme al European Le Mans Series.